No han sido fáciles los días en este camino Sangre y sudor, pero aún así no nos hemos rendido Nunca vamos a parar, nunca nos van a parar No nos van a detener, nunca nos verán caer No cualquiera comienza desde cero en el camino Se ve pelada, pero no es nada sencillo, mijo Nuestra vida se iluminó, le dimos un sentido No tengo miedo a nada, la fe siempre está conmigo Se siente miedo y el terror que tienen, llegó su amenaza Yo no mal los oigo, tan pendejos que les pasan En manera de vacar los perros, prendimos la casa Léctil se pasa de verga Polar, ponme pausa, brújame los aplaco Les cayó el más flaco, su paro cardíaco Ligero pa'l tabaco, pelazo y la retaco Se pedo pues yo saco, si se quedan con hambre de verga Una vida desordenada hasta que me llamaron Aquel día la familia más pesada Y ahora quiero hacer mercancía La que amé no me amaba, pero aquí sigo viviendo La calle me vio crecer, discípulos del concreto Le hice caso a mi destino, acción, a lo que quería Y ahora estoy con los mejores de mex fumando maría Traje el estilo más fresco de buena reputación Somos flacos pesados como el Samir al micrófono Ya no deja de sonar el fono puro ring ring Ando con puro pesado como el puto King King En la cancha pura estrella somos el dream team Fin, fin, pa' tu click así los topo en el ring Pura alzada family, puta sos de Bruce Lee No se meta pa' mi cerro porque hay mucho Grizzly Que si soy, que no soy, loco gangsta o MC Pero yo no sé de ustedes y ustedes de mí, sí Ya, si no te aclaro la remarco Lo de alzada retumbando pa'l otro lado del charco Mira que golazo me marco Cree que me tiene cubierto y por la derecha me le desmarco Ya me estoy preparando el arco No te gusta el largo, fumando La que reparte el narco Mi niño puro flow de encargo Me cargo, ahí te encargo Te la descargo en el pecho y me largo La pluma, un puma como el pentapichichi A un latino por los aires como Richie Puras estrellas como peces en el agua Pisces, su destino es morir como los Misics Y si mi estilo les suena potente Esperen a que acabe toda mi gente Los dos camados como serpientes Una buena nota, la A en la frente, excelente Take it y siendo cerca de los mejores Todo el día sonando en los monitores Entre homies, cervezas y productores Entre líneas, cenizas y reflectores Quiere el ritmo, aquí hay más, compa, ¿qué pasó? Quedan botes hasta que nos caiga el sol 4M y ya traes toda la del guasón Ya estás viendo doble, pero no es símbolo, razón Que ando bien clonó, no me traicione, yo no perdono Soy de la calle, de la calle somos Vivimos del rap, ya no hay otro modo Pase, pase Manito sírvame un pase, pase Ya le robamos la base, pase Llegamos locos con clase, locos con clase Ya llegaron los de alzada, prende la cámara y cámara Tú nomás dale y cálmala, esta madre nunca acabará Dispárala directo, pero que truene machín Me ando pasando de reata desde que andaba en el ring Siempre clean, por la yeka me verás Siempre es el mismo patín, pa' de la nunca pa' atrás La clavo en el calcetín, por eso no encontrarás Yo sigo aquí con mi team, bien tranquilo y bien relax Que no le cause pena Somos dos cabrones descontrolando el sistema Un gladiador en la arena Seguimos dos desataperas sin perdón ni pena Aquí no hay máscara, mucho flow y táctica Para esa manada de farsantes todo acabará Revisitiendo mi lirica, me encuentro sonando brutal Vamos robiendo frontera, ya tú sabes que no hay nada igual Alzada es el sello, no acepten imitaciones Esta fiesta es privada, se entra con invitaciones De noche, en la madrugada, nada es lo que supones Solo tú sabrás si te quitas o te pones tú Checa el estilo que da cuando vengo pisando este camino Parijos de pera, mi tristeza en la tierra, saben cómo lo defino No juegan como la juego, tampoco le atinan como latino Esto es Guanajuatense, 100% salmantino Depurando mi alma en una escritura con sentimiento Pasamos malos momentos a falta de un sustento Pero hoy la cosa cambia y de lo que hago no me tiento Y no me arrepiento de nada, mi cora palpita lento La ideología de un loco se mide por la escritura Si no entiendes mi sinopsis aquí no hay literatura Soy su madre y su padre quien los pondrá en cintura La nueva rebelión somos la industria más dura Somos los chicos del barrio con sueños y mentes de empresario Hip hop creamos para el vecindario Y a varios días clavados en esto diario Con el objetivo en la mente claro La calle está caliente como esta base Siempre aceleramos nunca les damos chance Otro gallo y otra neurona que en paz descanse El equipo siempre listo, vamos tras del jale Todo el mundo con la mano para arriba No importa lo que tú digas, mi gente está bien prendida Me dijeron que sigues copiando líneas Chavito ponte las pilas, se nota el miedo en tu clica Eres el lobo tramposo, tan majestuoso y tan venenoso Los veo caer poco a poco, no son de oro muchacho baboso Con mi clica no se equivoquen si no quieres que te choquen Tengo un chingo de ojos en la espalda Todos puestos palacos en el bloque Triste como la coloque, lo saco, no fumo un toque No hay películas de negros, tampoco actitud de rock Por aquí vivimos reglas sin ningún horario No todos tenemos la misma suerte, el mismo barrio Cada cabeza es un mundo, ves la galaxia andando Yo solo quiero una oportunidad pa' todos mis barrios Que te duela más el cuero antes que la camisa Y aunque siempre voy a prisa, no dejo que me desmisa Del amor al odio y risa, si en mi bando ya no hay culpo Sigo gastando más tinta en mi libreta como pulpo Yo no tengo rastas, pero sigo a Marley Cumplí ciclo Apache, yo soy una Harley Cortar y ensartar para nosotros un baile Puro vato loco, soy como Miklo y Spider Esto es alzada corp, loco, watch a mi visión A los puñetas y a las morras se les cae el calzón Cuando me ven por todo México prendiendo el cantón Solo me junto con reales, bro, no es que sea mamón El neto suena y zumba la casa Los decibeles me alucinan, loco, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Qué tranza que el que es inteligente comparte Y los que no, pues, chinguen a su madre de mi parte Rap, rap, records ¡Gracias! ¡Gracias! Gratulz 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 Gracias.